Muy buenas amigos, aquí Charlio comentando para los HDA Yo hoy os traigo un vídeo diferente, un vídeo especial Vamos a hacer un unboxing de mi mando Scoop que nos hemos comprado Y vamos a ver como es Vamos a ver como es Y explicaremos las ventajas que tiene el mando Y todo lo que más, vamos a abrir aquí la bolsa con nuestras tijeras Siempre hay que tener unas tijeras súper especializadas Porque si no estas bolsas no se pueden abrir Porque van con combinación Pero bueno, oye, lo hemos logrado Vamos a tirar un poco, no queremos liarla Está al revés, muy bien Aquí veis un mando de Competitive Controller Que son unos grandes Vamos a ver que mando nos han fabricado Porque con esto vamos a hacer mucha faena Y vamos a ver las mejores que tiene el mando Lo voy a abrir así para que lo veamos todos a la vez La madre que tiene celo Un segundito Perfecto Ahora ya se puede Vale, guay Está ahí, está protegido Han puesto seguridad 100% de la mejor Aquí tenemos al bicho ¡Al bicho! Un saludo al bicho Vamos a cogerlo A ver cómo es El diseño es de llamas De color naranja Está muy guapo Como podéis ver aquí tenemos ya Las palanquitas para hacer los saltos Y que la gente no nos pilla desprevenidos Porque nosotros también podemos saltar y apuntar al mismo tiempo Los gatillos L2 y R2 Como podéis ver tienen un tope Antes Que es para poder disparar con más velocidad Que no tengas que hacer Hincar tanto el dedo Que tengas más cadencia en las armas semiautomáticas Y en las automáticas Puedas disparar más rápido Como veis las palancas Como ya os digo Son para los saltos Para poder apuntar mientras saltas Y bueno Esto es lo que fabrican nuestros amigos de Competitive Controller Que aquí tenemos esto Ya sabéis Si queréis un mando de competitivo En plan medianamente profesional O ya de más nivel Los hay mejores Evidentemente No me he cogido el más caro Esto os voy a decir que me costó 120€ O sea, está muy bien Y luego lo probaremos A ver si va bien Pero ya os digo No dudéis en pedirlo A nuestros amigos de Competitive Controller Que os van a regalar Os van a regalar un par de pegatinas Que hay por aquí Está guapo ¿Sabes? Son dos pegatinas ¿Qué más queréis? No jodáis ¿Sabes? Es un regalazo Y aquí os vienen las garantías Y demás O sea Y la información Por si no sabéis cómo va un bando Oye Os leéis esta tochana Y cuando os la leáis Ya ha salido la Playstation 6 Con otro bando diferente Así que las instrucciones Como yo siempre digo Hay que leérselas Pero que las lea otro Bueno y poco más que añadir ya Os recuerdo que esta tarde Tenemos dos pedazos de partidazos Tenemos el Epic Contra Oh 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 Contra God Swamp Que me he quedado ahí un poquito trabado Y a las 8 y media Tenemos el de los Semipros Contra Dark Matter Dos buenos partidos hoy Que estaremos comentando en directo Ya de la segunda jornada Y ya sabéis Os vuelvo a recordar Que os paséis por esta web La de Competitive Controller Si queréis conseguir Uno de estos bandos Que os van a dar Bastante ventaja Contra gente que juegue Con un bando normal Y si os ha gustado el vídeo De este unboxing Dadle un buen like Que siempre os agradecé Y si todavía no estáis suscritos Al canal por alguna razón Que no logro comprender Suscribiros Porque podréis perderos Algunos de nuestros Magníficos vídeos Un saludo a todos Y yo me voy a probar a la bestia Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!